Desde entonces yo te amé Desde hoy y desde siempre Desde un mundo irreal Cuando todo era nada Cuando el mundo no existía Y tú estabas ya viviendo en mí Desde entonces yo te amé Con locura y desenfreno Y cuando estás aquí Se me enoble el pensamiento Se me olvida la memoria y Todo estaba escrito entre tú y yo Y de que al eternidad Con locura y desenfreno Me reintestaré Para siempre Al amor de amor Y de que al eternidad No hay un final No hay un después El comienzo de mi vida Tú eres solo para mí La alegría y la tristeza El amor y el desamor Y el tiempo se detienen No hay invierno No hay otoño Y duerme en mi cuarto Si no estás Y de que al eternidad Tu corazón Tu corazón Me llevaré Me llevaré Para siempre Al amor de amor Y de que al eternidad No hay un final No hay un después El momento Leirá Tu corazón Y de que al eternidad De que al eternidad Tu corazón Me echaré un sueño simple para amar y amor Mi ansia de eternidad no hay un final No hay un después que el comienzo de vivir a tu No hay un después que el comienzo de vivir a tu No hay un después que el comienzo de vivir